Ha pasado una semana desde la salida de Stage of Trickstar, la nueva mini caja, así que hoy vamos a evaluar qué tan bien se posicionó en el meta y qué tan bien vale la pena invertirle en esta caja. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos con esta evaluación, primero que nada mencionando las cartas más representativas de la caja. La caja, por supuesto, es más soporte bromiestrellas, entre comillas, ya que literalmente es lo único hada que hay dentro de la caja, las bromiestrellas y ya. Todo lo demás es soporte de agua, entonces es más una caja de agua, así como muy probablemente la siguiente caja sea más una caja de viento. Pero bueno, estas cartas todas fueron partidas a la mitad de su daño de efecto, haciendo que prácticamente solamente puedan jugar como un deck beatdown gracias a la carta que les da por su daño de nivel el personaje. Y de allá en fuera ya no hacen mucho, entonces le va a hacer falta el soporte a las bromiestrellas. Pero bueno, si a alguien le gusta este arquetipo, sí o sí tienen que venir a la caja, ya que pues tiene por lo menos la carta más importante que es el buscador, unas cartas más importantes más bien. Vale, luego ahora sí nos pasamos al soporte de agua, vienen muchos diferentes, primero que nada voy a decir al decodificador, bueno, al disparocodificador más bien. Es agua también, pero es más que nada para los decks y versos. Este wey está decente, pero obviamente la gente que lo quiere sacar es nada más a una sola copia, es nada más como una opción de link. El que sí va a ser más importante va a ser la marinces. Esta carta es muy buena y lo malo es que es SR, así que no va a ser reimpresa. Entonces muchas personas simplemente vienen a esta caja para sacar por lo menos una copia de ella, porque saben que luego la van a usar. Cualquier deck de agua la puede usar. Muy buen link, ya que te permite escalar. Si la invoques a ella ya puedes sacar un link 3. Luego tenemos cosas como el Remora Exit. Más que nada es un extender, por eso es que no se usan tantas copias de esta, incluso en los decks que ven que sí usan esta carta. Y obviamente exclusivo para Exits. Una o dos copias yo creo que es suficiente. Luego tenemos el Paleozoico, el arquetipo de los Paleozoicos. También viene otra SR, la carta de trampa, que es como un tifón. Igual, cartas decentes, pero ya hoy en día tenemos mejores cartas, por supuesto. Entonces también se quedan un poco cortas. Luego tenemos a los Infantes montados. Muy buen buscador. Y con la combinación de otras cartas puedes buscar luego o luego. Yo siempre pensé que iba a ser nada más para los Exits, pero no. No necesitas hacer un Exit. Puedes buscar luego o luego invocando a otro wey. Y esta es la única carta que la mayoría de la gente quiere a tres. Bueno, si es que no quieres armar brome estrellas, claro. Y por último tenemos el Shark Base. Que es más que nada un meme. Gracias a la nueva habilidad puede hacer ricos o TKs. Por cierto, también ya subí el video con esta cartita. Por si quieren ver cómo se saca este nuevo monstruo. La verdad es que la habilidad lo hace muy sencillo e incluso lo puedes sacar sin la necesidad de tener al Shark Drake normal. Obviamente es mejor tener al normal, ya que con eso la habilidad te va a permitir hacer doble daño. Pero bueno, sí puedes sacarlo sin la necesidad de él. Links del video en la descripción. Y también luego les voy a estar subiendo los videos de los demás decks. Así que no olviden activar el botón de la campana justamente al lado del botón de la suscripción. Para que les llegue la notificación apenas salgan dichos videos. Entonces para las personas que no les interesan estos arquetipos. Obviamente nada más van a una sola vuelta de la caja. Simplemente para armarse de varias cositas por ahí. Y los que sí les interesa, como los fanáticos de los del agua. Sí o sí van por esta por tres. Para los brome estrellas sí o sí van por esta por tres. Pero, ¿qué tan bien se está posicionando esta nueva caja dentro del competitivo? Y dentro también del juego. Pues bueno, hoy voy a usar la página directamente de Duel Links Meta. Digo, es la que siempre usamos. Pero esta vez necesito más detallitos. Primero que nada estoy mostrando los decks que están usando nuevas cartas. Eso quiere decir, los decks que por lo menos tienen una carta de la nueva caja. En primer lugar podemos ver a los Atlantianos precisamente con 14. Eso quiere decir que de la nueva caja el mejor deck es el Mermaid Atlantiano. Ahorita hablaremos un poquito más. Luego está el de PES. Luego los Salamangrate que solamente creo que usan el disparador. Y solamente son cuatro. A comparación, ahorita que vamos a ver que son un montón de Salaman. Entonces no es necesario que usen estas nuevas cartas. Luego ya está Trickstar, Coutalker y bla bla. Entonces sí, conclusión de esto. El mejor es Mermel Atlantiano de esta nueva caja. Competitivamente hablando. Pero bueno, ¿cómo se compara esto con el competitivo? Con todos los decks. Vamos a quitar las nuevas cartas. Y ahora sí podemos ver Salamangrate. Primer lugar, por supuesto, con 87. A comparación de los cuatro, como dije. No necesitan de la nueva caja para poder potenciarse. La mayoría no usa las nuevas cartas. Luego tenemos en segundo lugar a Mermel Atlantianos. Seguido muy de cerca por los Odais, 14 y 12. Y luego tenemos Dark Magician con 8. Y bueno, luego vemos los demás decks. Entonces, aquí pareciera que Mermel Atlantianos es tan bueno que se posiciona en segundo lugar. Digo, de todas maneras, la diferencia entre estos dos, pues sí es abismal. Sí es demasiado. Entonces tendríamos que de la misma manera poner por lo menos uno o dos tiers de separación entre Salamangrate y Mermel. No podemos compararlos tan bien. Pero aún así, el hecho de estar superando a todos los demás, pues dices. Ah, pues sí, es un buen deck, ¿no? Bueno, le debería estar invirtiendo. Pues bueno, vamos a analizar un poquito más de estos. Para eso le hacemos click. Y aquí podemos ver esos 14. Lo que más nos interesa son las personas que llegan en los tops de los torneos. Y desgraciadamente nada más hay varios top 16. No hay tantos tops 8, 4. Luego en la siguiente página, ahora sí podemos ver incluso un primer lugar y un top 4. Impresionante, ¿verdad? Ganó un torneo este deck. Pero si nos ponemos a analizar cada uno de estos, aquí vemos uno de los top 16 de ese Meta Weekly, donde quedaron como 4 top 16. Y también tenemos el primer lugar en un Quantum Dailies. Ambos torneos es un formato sin side deck. Que quiere decir que no hay cambios de cartas en los match. Normalmente en los torneos hay eso para que puedas contrarrestar ciertas jugadas. Aquí no, aquí te metes y ya es como que, ah, ok, ya sé que eres esta cosa, no puedo hacer mucho que digamos. Entonces, este es el único formato en el que este deck puede topear. Pueden checar cada uno de los decks y cada uno de los torneos y van a ver que efectivamente todos son de esta manera. Entonces, pues básicamente el 50% de los torneos, de las competencias, pues van a ser con side deck. Otro 50% seguramente van a ser sin side deck. Y aún así no están quedando tan bien. Digo, estos era porque justamente acababa de salir la cajita. Salió el Octubre 20. Entonces no muchos estaban preparados para contrarrestar a este deck. Bueno, para jugar contra este deck más bien. Y por ello es que tal vez quedaron así, pero una vez que ya pasó tiempo, pues a lo mucho llegan a top 16. Entonces, competitivamente hablando, tampoco podemos decir que es tan poderoso. Y como dijimos, es puramente con un formato. Aún así, no le quitemos el mérito porque en Duel Links, o sea, si jugamos en el PvP, si jugamos en la Copa KC, va a ser prácticamente el mismo formato. Le vas a meter a un duelo y no hay cambios, no hay al mejor de tres, de hecho. Entonces, en ese sentido, el formato de Duel Links en sí es básicamente el mismo formato en los que estos tienen ese poder. Nada más lo menciono para que lo tengan muy en cuenta. Pero también, como siempre, les menciono cada vez que salen a una caja. Hay muchas personas que quieren hacer que un deck, pues sea decentemente competitivo. Y siguen jugando, siguen jugando, siguen jugando. Le pasó mucho al Burning Abyss cuando salió. Cuando no tenían a la Beatriz. Y aún así, era uno de los decks, era el segundo deck más usado, si no me recuerdo. ¿Por qué? Porque muchos jugadores tenían ese amor a ese deck. Básicamente, los jugadores del TSG. Y lo mismo pasa con los Atlantianos. Ya ahora tienen básicamente todo su poder. Ya con la caballería montada, ya es muy parecido a lo que era antes en el TSG. Entonces, tal vez eso también esté impulsando un poco más a este deck. Vale, por último, vámonos a la clasificación de Popularidad. Vamos a ver qué tanto está usando realmente las cartas de la nueva caja dentro del juego en sí. Dentro de todos los rangos, desde bronce, desde madera, hasta rey de duelos. Los primeros monstruos que vemos son Mago Oscuro. Son prácticamente los decks, los mejorcitos decks de ahorita. Bueno, los decks más usados, porque también está Mago Oscuro, Blue Eyes, que no es un tan guau, pero ahí están. También tenemos héroes. También tenemos, ¿qué más? Red Eyes por ahí. Y hasta acá empezamos a ver el deck de agua. Ojo, este ya podemos decir que ya son las nuevas cartas, pero en sí no vemos ninguna nueva carta. Vemos puramente las cartas viejas del deck de agua. Solamente hay cuatro y están hasta el fondo. Vámonos entonces a las cartas de magia también. Según yo creo que no hay ninguna carta de magia realmente buena. Entonces sí, aquí no vamos a ver nada. Creo que tampoco las trampas, más que los paleos tal vez. Igual y sí vemos la carta nueva de trampa. No, parece que no. Tampoco hay ninguna carta de trampa. Y del extra deck, aquí sí podríamos ver algo. Ya que hay varios exits, hay varios links también. Entonces esperemos que sí veamos algo. Por cierto, ya arreglaron el problema. Y ahora sí tenemos a los links de este lado. Vale, vamos a ver. The Cold Talker, Synchros, Exits. Parece que no, pero también podemos ver ya a partir de por aquí abajito. Empezamos a ver las cartas de agua. El Synchro, los exits y todo eso. Pero efectivamente no vemos ni la Marinses ni los exits nuevos. De hecho, incluso podemos irnos a habilidades populares y hasta la quinta tenemos Territorio de Tiburones. El único que podría ser decks de agua. Pero tampoco vemos aquí siendo usado tanto las nuevas cartas. Entonces, por ningún lado podemos ver esta nueva caja. Así que, conclusiones. Competitivamente se está viendo el deck. Sí, efectivamente. Pero solamente en cierto tipo de formato. Tal vez lo veamos dentro de la Copa KC siendo usado. Ya que es prácticamente el mismo formato. No hay side deck. Entonces lo pueden usar. Pueden abusar un poco de eso. Pero también debido a como les mostré el deck. Es un poco caro el deck. Así que no muchos van a tener. No muchos lo van a poder jugar. Y en cuanto al juego en sí. Pues ya vimos que casi nadie está usando las cartas de la nueva caja. Casi todo el mundo le dio skip. Entonces, ¿vale la pena o no? Pues sinceramente parece que no vale la pena. Digo, porque si les interesa alguna carta. Como la Marinses, por ejemplo. Te recomendaría más que cuando llegue ese futuro. En donde sí sea útil. Pues regresen a esta caja. Pero por el momento. Al menos que te sobran las gemas. Podrías invertirle. Y obviamente como siempre. Si te gusta algún arquetipo. Ahí sí. Sí vale la pena invertirle. De otra manera. Recomendaría no invertirle. Según los datos que vimos el día de hoy. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Díganme también si le invirtieron o no a esta cajita. También les recuerdo. Que luego les voy a estar subiendo los demás decks de esta caja. Principalmente Trickstar. Paleozoicos. Y también los Atlantianos que vimos precisamente en este video. Así que no olviden activar el botón de la campana. Justamente al lado del botón de suscripción. Ahora sí me voy despidiendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias. Filtraciones acerca del juego. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.